Dios lo bendiga hermanos, familias, amigos Les saludo una vez más en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y sobre este nombre, que en todo nosotros estamos luchando Y que el nombre de Cristo Jesús de la Gloria nos conduzca a todo buen conocimiento Estaba pensando yo hermanos de que el estrés, la depresión y la ansiedad va Quiero hablarles un poquito de eso porque siento que tanto en las congregaciones nuestras En el mundo, al cual se le estamos predicando Ayudar a la gente a salir de estos problemas Pues yo le he pedido al Señor que me dé un poco de conocimiento Para poderles hablar respecto a esta situación que mucha gente está padeciendo Es triste ver los hogares destruirse Por cosas pequeñas que tienen arreglo Porque cuando venimos a Cristo Jesús de la Gloria Él nos ayuda Porque Él dice yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón A los presos Y así va diciendo el versículo al respecto de esto Pero aquí tenemos un pequeño pensamiento que nos va a ayudar Y usted también ahí en su hogar Ayudará a su amigo A quien se sea Esto es para nosotros Muchas personas deprimidas y ansiosas están estancadas en una trampa de culpar a otro o a Dios Esto crea un círculo vicioso de pensamiento y sentimientos que conduce a la ira El resentimiento, la amargura, la depresión y la ansiedad Que cautivan la mente Las personas con mentalidades de víctima encajan en este grupo de pensadores erróneos Siempre que son víctimas de alguna otra cosa Tienden a culpar a otro Por eso es que Se le llama un vicio de culpabilidad Culpando a otro por las malas decisiones en vez de que hemos tomado Entonces nace el estrés en la persona Y empieza esa enfermedad a tomar posesión en nuestra mente Y entonces Ahí cuando viene el silencioso De repente la gente Buscan cómo suicidarse Cómo tomar veneno Lo cual que Sucede en muchas cosas En estas personas que realmente En vez de Como nosotros estamos Llevando el evangelio En vez de que busquen a Dios Para que Él pueda trabajar En su mente, en su corazón Y que ellos acepten Y que se arrepientan Para que Dios pueda trabajar en su vida Ellos suelen buscar otro camino Otros medios Pero por hoy le estoy hablando a ustedes De que cuando usted se siente estresada Oprimida O tiene Está llena de ansiedad Como dice Santiago Hay que buscar a los ancianos de la iglesia Para que oren por ustedes Y para que les dé Palabras de aliento Palabras de sanidad Que vienen a través De Cristo Jesús De la gloria Así como lo leíamos aquí Hermanos El estrés Y la depresión Y la ansiedad Andan juntos Es extenso Para explicarles mucho Al respecto a eso Pero todo viene De un mal gusto De una mentira Un novio Engañó a la novia Un esposo Engañó a su esposa O un marido Entonces Está esa Esa culpabilidad Entonces la gente No hayan que hacer Sino que A pensar lo malo Pero Dice la palabra de Dios Vamos a leer aquí En Romanos 12 Va El amor sea sin fingimiento De Romanos 12 Desde el 9 de adelante El amor sea sin fingimiento Ofrecer lo malo Seguir lo bueno Amarlos unos a los otros Con amor fraternal En cuanto a honra Perfiriéndolos unos a los otros En lo que Requiere diligencia No Perezosos Fervientes en el espíritu Sirviendo al Señor Gozados en la esperanza Sufridos En la tribulación Constante en la oración Compartiendo para las Necesidades de los santos Practicando en la hospitalidad Bendecid a los que Os persiguen Bendecid Y no maldigáis Gozados con los que Se gozan Llorad con los que lloran Unánimes entre vosotros No altivos Sino Asociados Con los Con los humildes No seas Sabios en vuestra propia Opinión No paguéis A nada A nadie Mal por mal Procura lo bueno Delante De todos los hombres Si es posible En cuanto Depende de Nosotros Estad en paz Con todos los hombres No os venguéis Vosotros mismos Amados Míos Sino Dejad lugar A la ira de Dios Porque escrito Mía es la venganza Dice el Señor Así que Si tu enemigo Tuviera hambre Dale de comer Si tuviera sed Dale de beber Pues haciendo esto Acuas de fuego Amontonarás Sobre Su cabeza No sea Vencido De lo malo Si no Vence Con el bien El mal Si entendemos Los versículos Es como que un médico Te diga Esta receta Que tiene que hacer Es que hermanos Haciendo el bien Vencemos El mal Dándole comer A nuestros enemigos Estamos venciendo Estamos sanándonos No nos agarra Lo que se llama Ese estrés No nos agarra La depresión Ni la ansiedad De querer Suicidarnos De hacer cosas Que no debemos De hacer Porque la vida Es hermosa En la mano De Cristo De sus hermanos Por eso Vamos a cantar Esta alabanza Que se titula Alabado sea el Señor Cristo yo te amo Usted cante conmigo Alabado sea Cristo De la gloria Que siempre nos Lleva Y nos va a traer Alabanza A su nombre Levanta tu mano Cristo yo te amo No hay nadie Como tú Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie No hay nadie Como tú Jesús Y sé donde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera Si no hubiera Conocido A un Dios Que me ama Cristo yo te amo 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 No hay nadie No hay nadie Si no hubiera Si no hubiera Si no hubiera Conocido Al Dios que me ama y no sé dónde estuviera si yo aquí no te tuviera si no hubiera conocido al Dios que me ama Cristo yo te amo Cristo yo te amo no hay nadie como tú Jesús y no sé dónde estuviera si yo aquí no te tuviera si no hubiera conocido al Dios y no sé dónde estuviera si yo aquí no te tuviera si no hubiera conocido al Dios que me ama al Dios que me ama al Dios que me ama gracias hermanos así es esta realidad si yo no hubiera conocido a Dios pues no estuviera yo dándole este consejo entonces hermanos la alabanza alimenta el alma el espíritu porque Dios dice que todas estas alabanzas es para crecimiento para nosotros pero a Dios le agrada que le alabemos y que le demos honra y gloria yo doy gracias por su vida donde quiere que usted se encuentre a través de estas páginas seguimos dándole gracias gracias a Dios para ayudarnos unos a los otros para que realmente enlacemos el primer mandamiento que está en la Biblia hermanos ese es el único problema que tenemos todos los seres humanos en este mundo de dejar de último el primer mandamiento que Dios da a su iglesia de amar a Dios sobre todas las cosas con toda la fuerza de nuestro corazón y con toda la fuerza en nuestra mente hermanos para que así podamos hermanos que él pueda habitar en nuestra vida y todas estas clases de enfermedades no vendrían a nuestra mente porque dice que tenemos que estar pensando en hacer el bien amarnos unos a los otros ya el segundo mandamiento es el que hermanos Dios me los siga bendiciendo en su congregación donde quiera que se encuentre en su casa siempre cuando levante una oración ore por mí para que sigamos juntos y unánimes luchando por este camino que nos lleva a la vida eterna Dios me los bendiga síguese gozando gracias gracias Gracias.